... Vamos a iniciar la última presentación de la sesión de hoy con Rodrigo Miranda, que es director general del ISDI, que es el Instituto Superior de Desarrollo de Internet, que es un organismo que aglutina a diferentes actores de este mundo digital. Y lo que tratan es hacer una revolución en este modelo económico que tenemos para que sea más competitivo y más eficiente. Rodrigo tiene una amplia trayectoria profesional, que se inicia en el campo de las telecomunicaciones, después da el salto al marketing digital y, más recientemente, al social media, que es de lo que nos va a hablar hoy. Bueno, tiene también mucha actividad docente en diferentes escuelas de negocio, las principales en España, y en una muy particular que está vinculada al ISDI, con un máster, que es un máster en gestión empresarial, con internet, desde una visión totalmente integral. En la actualidad también es business angel y consultor de varias start-up muy interesantes de diferentes sectores, temas de viajes, temas de salud, temas, por supuesto, tecnológicos, y una que me ha llamado mucho la atención y que merece la pena comentar, que es, vamos a destacar, que es simplemente una red social, la primera red social orientada a las personas en la situación de enfermedad y de duelo. Un poco más, bueno, también en sus perfiles sociales deja ver una faceta personal que me parece muy interesante, que es que, bueno, es un apasionado del triatlón y, además, bueno, pues ha acabado un par de Ironman, o sea que mucho cuidadito, mucho cuidadito con Rodrigo. Bueno, os dejo con Rodrigo y con su presentación sobre las redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Vale, tengo micrófono. Bueno, me han dicho que es la última, ¿no? O sea que ya después del café venimos calentitos. Suelo ser bastante intenso en las presentaciones, así que os pido enfoque, atención y, bueno, que esperemos pasar un buen rato también, ¿no? Muchas gracias por la presentación. Bueno, aquí veis un poco el resumen. Y últimamente, un poquito más conocido, porque estoy colaborando en Televisión Española, si alguno ha estado viendo alguno de los programas de la Champions y demás estos últimos días, yo soy el friki que está ahí con la pantallita metiendo los tweets y demás, y luego os pondré un par de paneles que estamos elaborando, que yo creo que vienen bien también para la charla de hoy, para que veáis que la interacción social no solo es enviar y recibir tweets, y en el caso de la televisión ponerlos en pantalla, sino que con toda esa información se pueden conseguir datos, se pueden conseguir conocimientos, se pueden tomar decisiones, que es un poco también lo que espero que hagáis vosotros con todo esto, ¿vale? Interesante lo que comentabas, ¿no? La compañía que decías es Duelia, que es una compañía que trata a nivel de red social de interactuar con personas en situación de duelo, ¿no? Una pérdida de alguien o una enfermedad, ¿no? Que yo creo también desde el punto de vista vuestro y hablando de redes sociales, a mí me interesa mucho este tipo de conceptos porque es cómo empezar a manejar una virtualización en una situación tan compleja como esa, ¿no? Como la de la pérdida de una persona. Nací en Chile, ya sé que lo disimulo muy bien, o sea, vine con mi familia yendo de la dictadura y con cinco años, pues enseguida cambié de acento y demás. Y cuando llegamos a España, pues fue el golpe de estado de Tejero, a los dos meses, y bueno, ya mi familia no sabía dónde meterse. Pero bueno, hemos aguantado aquí y vamos bien, ¿vale? Tengo cuatro niños rubios con ojos azules, que no me preguntéis de quién son hijos, pero creo que son míos. Vale, esta va a ser un poco la base de la charla, ¿vale? Voy a daros una orientación sobre las redes sociales que está basada en la reputación. Luego ya cada uno podrá aplicar esos conceptos de diferentes formas, pero no voy a caer... O sea, si esperáis una charla de community management, no es esta, ¿vale? Entonces, vamos a elevar un poquito más el discurso, vamos a hablar de social media, y sobre todo de reputación, porque la idea también es que seáis capaces de gestionar, de crear una identidad digital, que esa identidad digital se convierta, gracias a la interacción con otros usuarios, clientes o recomendadores de vuestros servicios, en una cierta reputación, y que sea la de reputación, lo podáis mantener, tanto en España como fuera. ¿Vale? También por el tiempo, no quería meterme en temas específicos de cómo dinamizar internacionalmente ese tipo de redes, porque os quería dar una receta muy básica de cómo implantar un plan de redes sociales para vuestra compañía, y luego a partir de ahí, pues que seáis capaces de sacarlo fuera de España. ¿Vale? Entonces, hablamos de reputación, vamos a hablar de escucha, vamos a hablar de control, de los mensajes, de planificación, o sea, yo soy ingeniero de telecom, muy cuadriculado, a mí me gustan mucho las exces y las cositas, entonces vais a tener un esquema bastante estructurado de cómo se trabaja esto, ¿vale? No penséis que de repente aquí llega alguien y se pone a meter mensajes en Twitter, y esto es una maravilla, ¿vale? No funciona así. Por cierto, también me han dicho, porque creo que os he comentado antes, y yo soy muy fanático de esto, o sea, no pensemos en el éxito de los canales sociales en función del número de seguidores, ¿vale? Yo tengo amigos en España que gestionan canales digitales, que tienen objetivos en su bono por número de seguidores, y un paquete de 5.000 seguidores en Twitter te cuesta 49 dólares. Si tú tienes un bono de 1.500 euros a final de año, dime quién no va a tener la tentación de comprar un paquetito de 5.000 seguidores para conseguir ese bono, ¿vale? O sea, que cuidado con eso. Vale, hablaremos de protocolos, conversación y siempre orientado a un objetivo de negocio, ¿vale? Vamos a empezar rápidamente, para enmarcar todo esto, en un caso. Un caso que es una pyme, una de las participadas de Lizzy, que se llama Vitalista. Por cierto, como luego os enseñaré alguna cosita más, simplemente para que nos pongáis cara. ¿Alguno conoce lo que es esto, About Me? Sí, algunos sí, otros no. Primera tarea, los que no, os queréis un perfil en About Me, ¿vale? ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí tenéis información sobre mí y demás. Cuando hablabas de la escuela, soy director general de Lizzy y este es el programa principal en el que estamos desarrollando e incorporando al mercado laboral profesionales de Internet, que es el MIP. Hace una semana acabamos de lanzar Internet Academy, que es una plataforma de formación digital y formación online con cursos muy específicos y muy verticales sobre más de 100 disciplinas de Internet. ¿De acuerdo? Y luego vamos a ver el caso Vitalista, que es esto que tenéis aquí. Esta es una de las participadas de Lizzy, que es una compañía que distribuye y cocina, por supuesto, comida sana a domicilio. ¿Vale? Entonces, con ese caso, vamos a intentar plantear o desarrollar un proyecto de social media para esta compañía. La problemática de esta compañía, ¿cuál es? La problemática de esta compañía es que tiene que vender menús de 17,95 euros a gente que quiere hacer dieta, a gente que quiere perder peso. ¿Vale? Es el problema principal. Tiene otros productos, que lo hacen directamente responsables de recursos humanos y demás, que lo llevan a las empresas, sí. Pero el caso que vamos a tratar de ver y desglosar un poquito va a ser este. Desculpadme que quito el ratón, porque si no... Voy a estar aquí como... ¿Vale? Entonces, como estamos hablando un poquito de fútbol, caso Vitalista. Tú eres el entrenador, tienes que elegir 11 cosas que tienes que hacer para conseguir ese objetivo en redes sociales. O sea, ¿cómo consigo que la gente me conozca, que la gente valore mi producto, que la gente empiece a apreciar a nivel de reputación, que los menús y las dietas que yo estoy dando son buenas, positivas? Yo pregunto, ¿eh? Dime. ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago con las redes sociales? ¿Qué hago? Rápido, que tengo una hora. Intentar anunciarte las máximas posibles. Intentar anunciarte las máximas posibles. Bien. Tú has leído la pantalla inicial y dice, ¿está ahí protocolos? Escucha, escucha. Bien. Más. ¿Cómo se llama eso? Está buscando un celebrity o un influenciador, ¿vale? Digo un poco las palabras porque luego las iremos manejando. Más. ¿Qué se te ocurre? ¿Dónde está en grupos que se han perdido el peso? ¿Dónde está en grupos que se han perdido el peso? Vale. ¿Alguna idea más que no hayamos comentado? ¿Abrirte un perfil? ¿Abrirte un perfil? ¿Dónde? Que sea atractivo. ¿Dónde? Abrirás un perfil. Facebook. Twitter. Google. En todo, ¿no? O sea, empezamos aquí a pegar a todo y aplicamos la receta. Vamos a abrir... No, no, pero depende de delimitar un poco, hombre. ¿Cómo delimitas? Por sectores. Digamos, hay sectores que aplican, pues, algunos medios sociales que... ¿Cómo lo conoces eso? Vale. Bien. 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 Dime. ¿Tenemos que conocer el debate? ¿Tenemos que conocer el debate? Sí. ¿Conta eso? Bien. Vale. Fenomenal. Bueno, pues, tenemos que poner la alineación. Digo, por si acaso, no va a ser que aquí alguien del Madrid, del Mala o del Barça, digo, voy a poner la Juve, así... ¿Vale? Entonces, lectura del caso y conversión de objetivos. Ese es el portero. ¿Vale? O sea, tenemos que disociar también muy bien, que son... Pocas veces pasa, ¿eh? El tema de los problemas, cuando digo, vitalista tiene que hacer esto, hay que entender muy bien lo que tiene que hacer, ¿eh? Lo que pretendemos, ¿vale? Definir el ecosistema digital existente. Esta va a ser vuestra receta, ¿eh? O sea, por favor, el punto número uno va a ser el de vuestra empresa, no va a tener nada que ver con vitalista, pero después ir aplicando cada uno de estos puntos para vuestras compañías. ¿De acuerdo? El tema de About Me es para vosotros, ¿eh? A nivel personal. Pero esto... Segmentación de targets o de segmentos. ¿Quién compra un producto de dieta? ¿Tú compras un producto de dieta? No, y sobre todo si te lo digo así. ¿Tú? ¿Tú sí? ¿Tú? Bueno, luego vemos. ¿Vale? Estrategia. El tema de estrategia tiene tela. Cuidando la espalda a la cámara, ¿no? Eso no puedo hacerlo. Joven, tengo que trabajar con la tele. Cuadro de mandos, objetivos, estrategia, acciones y métricas. Acciones por canal, ficha de canal, plan de acción, plan de publicación por canales, carga de trabajo y presupuesto. Tenemos el once inicial, luego haremos los suplentes, ¿vale? Para que lo veáis bien, lo tenemos aquí segmentado y seleccionado. Entonces, en una hora tenemos que hacer todo esto. Así que, como no nos demos prisa, no llegamos. ¿Vale? ¿Cuál es el foco del producto? Tenemos dos productos, con lo cual ya empezamos con el lío. Y eso, por favor, plantearlo vosotros bien. O sea, si tenéis una estrategia de compañía que a lo mejor maneja multiproducto, definid uno prioritario. Porque si no, nos empezamos a liar. Sobre todo en redes sociales es muy difícil que seamos capaces de comunicar con poco presupuesto y a nivel segmentado y demás. Una gama de productos demasiado amplia. Elige uno y empieza con ese. En este caso, tachamos el de 8 horas y vamos al de 24 horas. ¿Qué tipo de posicionamiento queremos tener? Esa es otra historia también, ¿eh? O sea, el tema de crear perfiles, hacer cosas en foros de discusión y tal. Pero social media es un canal. Y en el canal lo que tengo que decir primero es que quiero hacer con él. Quiero difundir, quiero gestionar la reputación, quiero gestionar la interacción con clientes. ¿Estáis teniendo quejas en canales sociales? Sí, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué herramientas de escucha utilizáis? Las alertas de Google, ¿vale? O sea, el ABC de la monitorización, luego lo veremos, alertas de Google. Si alguno no sabe cómo se define una alerta de Google, que levante la mano y lo diga ahora mismo. ¿Vale? Bien, bien. Bien, explícalo, ¿cómo es hacer una alerta de Google? ¿Cuánto tardas en hacer una alerta de Google? ¿Cuánto tardas? ¿Cuánto tardaste? ¿Nada qué es? Dos minutos. ¿Vale? Entonces es lo mismo que hacer una búsqueda en Google, pero tú lo que tienes que hacer es, entras en google.es y pones crear alertas de Google. Y te va a aparecer la primera posición, la paginita de alertas de Google. Y ahí vas a tener un cuadro de texto donde vas a meter el nombre de tu persona, de tu compañía, de lo que sea. ¿Vale? Y a partir de ahí vas a empezar a recibir los resultados a tu correo electrónico, si lógicamente se lo das, que os recomendaría que se lo dieses. ¿Vale? Y a partir de ahí tienes tus alertas. En todo momento te va a estar informando de todo lo que está llegando. ¿Vale? Si me da tiempo luego os explico exactamente cómo se hace desde la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el territorio de comunicación? Puede ser dieta, puede ser comida saludable, puede ser comida a domicilio también. Elígelo. Insisto. Tienes que elegir. Primera decisión, producto. Segunda decisión, el territorio de comunicación. Porque si no va a ser muy complicado en redes sociales que seas capaz de manejar la dieta, la comida a domicilio, la comida saludable. ¿Tienes alguna restricción también? Hay sectores en los que sí. O sea, yo he trabajado con farmacéuticas, con tabaqueras. O sea, no te podéis imaginar las restricciones a nivel de comunicación que tienes. En algunos casos, vuestros los podéis tener también. ¿Vale? Con lo cual eso también hay que analizarlo y hay que considerarlo bien. En el caso de vitalista, también. O sea, hay determinadas cosas que no puede decir. ¿Vale? O sea, acordáis de toda la movida esta que hubo con los Actimel y todo esto. Que se cambió, de hecho, la regulación a nivel de comunicación. Donde decían que no podían decir determinadas cosas porque lo vinculaban más hacia un medicamento que hacia un producto lácteo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual todo eso también hay que estudiarlo. Antes de empezar. O sea, no he puesto un tuit todavía. De que hay mucho curro en esta parte. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el objetivo? Os pongo tres. Pero para mí el primero es básico. Construir una sólida reputación de marca. ¿Alguno de vosotros tiene alguna crisis reputacional? ¿Alguien le están dando caña en las redes sociales? ¿No? Afortunados. ¿Vale? De momento. Bien. Pero también podemos tener otros. Que sea captar nuevos clientes. Que muchas veces viene como resultado del primero. Y el tercero también fidelizarlos. Pensad también que mucha de la utilización de los canales sociales viene implementando estrategias de fidelización. ¿Vale? Hace un par de años participé en el lanzamiento de canales sociales de Sanitas. Utilizándolos como atención al cliente. ¿Vale? Y viene muy bien utilizar esquemas de escucha y esquemas de fidelización. Porque podéis poner una búsqueda en Twitter o en cualquier buscador. De gente que se queje de cualquier aseguradora. Y lo que tienes que estar es pendiente de esa conversación. Interceptarla. Y a través de un protocolo tratar de recuperar. Si te interesa ese cliente. Porque a lo mejor se está quejando del servicio. Pues es que es un señor que semana sí, semana también está utilizándolo. Con lo cual a lo mejor te interesa incluso que se vaya. ¿Vale? Aquí ya empezamos a conectar quién se está quejando con quién es ese cliente. Con tu CRM. Ya la cosa se pone un poquito más compleja. ¿Vale? ¿Qué necesidades tenemos que tener? Pues es una identidad digital fuerte. Y para eso hay que crearla. Yo por ahí tengo referencias. Y si no me las pedís. En mi página de About Me hago una charla también sobre identidad digital. Sobre todo los que sois empresarios, emprendedores, pymes. Es complicado crear una identidad digital fuerte de vuestra marca o vuestra compañía. Si vosotros no la tenéis. Perdón. Si vosotros no tenéis esa identidad digital. Así que el primer ejercicio es empezar a pensar en vuestra identidad digital propia. Y en muchos de vuestros compañías, en muchos de vuestros casos. Vuestra compañía está asociada a vuestra marca personal. ¿Vale? Así que por favor también preocuparos de esta. Vigilancia y monitorización. Ya lo hemos comentado. No voy a extenderme demasiado en detalle. Pero es clave la vinculación entre las redes sociales y los buscadores. No podemos pensar que son cosas diferentes. O sea, la gente de Google a lo mejor te viene a hablar de Display, de SEM, de AdWords y demás. Fenomenal. Hay una cosa que sea más SEO. Que es optimización en motores de búsqueda. Posicionamiento natural que no es gratis. Es caro. Cuesta dinero. Cuesta tiempo. Y sobre todo está cada vez más vinculada a los temas de redes sociales. ¿Vale? Luego os enseñaré el caso de Orbit. El diario digital del mundo. Que si alguno hace una búsqueda en Google. Aparecerá una primera página de resultados estupendamente perfecta. ¿Vale? Y si alguno probó ese producto cuando se lanzó. ¿Alguien lo probó? ¿Alguien tuvo alguna experiencia? Bueno, pues el tema era complicado. Complicado de que funcionase y que funcionase bien. ¿Vale? Con lo cual en una estrategia de posicionamiento digital se trabaja cada vez más. Lo que se llama el SEO reputacional. Que es conseguir que las opiniones negativas no estén en la primera página de resultados. ¿Vale? Eso simplemente quedaos en la cabeza. No voy a entrar en detalle. Pero pensad que hay mucha integración entre las redes sociales, social media y el buscador. Punto número uno. Punto número dos. Que el top 10 de resultados a la primera página de Google es fundamental. Punto número tres. Que esa primera página funciona como un iceberg. ¿Vale? ¿Os acordáis de esas imágenes de unos a polar corriendo por una zona, por un iceberg y demás? Pues lo que hay debajo del iceberg, o sea, debajo del nivel del agua, pueden ser sapos y culebras. Lo que te interesa es que el oso polar y la parte de nieve estén muy blanquita. Entonces, siempre tienes que pensar en esos términos. El top 10 para mi marca tiene que estar perfecto, limpio, positivo. Y lo que hay debajo, chicos, lo que hay debajo me da igual porque muy poca gente. ¿Cuántas veces habéis pasado de la primera página de un buscador? ¿Cuántas veces? ¿Os acordáis? No, no. Vale. ¿Vale? Bien. Y luego estrategia de posibles crisis. Eso hay que estar preparado. Luego lo comentaremos. ¿De acuerdo? Aquí hay unos esquemas que no voy a entrar en detalle demasiado ahora, pero sí que os sirven para estructurar un poco la charla. ¿Vale? O sea, el objetivo es construir esa sólida reputación de marca. Tenemos que informar, optimizar, amplificar el mensaje y cultivar la relación. ¿Vale? O sea, aquí tampoco nos acordemos, ¿cómo era esto? Nos acordemos del santo cuando llueva. O sea, no nos acordemos, por ejemplo, de los blogueros o de mi cliente cuando tenga que lanzar algo. Eso hay que ir cultivándolo poco a poco. Hay que ir haciendo relación. Hay que ir haciendo interacción. ¿Vale? Y luego os pongo el tema de targets. Y siempre pensamos en targets de producto, usuarios, gente que me quiere comprar, pero no os olvidéis de los intermediarios. Lo que tú comentabas antes, como influenciadores. ¿Vale? El ir a hablar con tu colectivo a través de terceros. Que tradicionalmente, si alguno venís de medios de comunicación y demás, ha sido el hablar con los periodistas. Pues ahora es hablar con los periodistas, pero también hablar con los blogueros, hablar con los tuiteros. De hecho, ya hay periodistas que tienen Twitter, hay periodistas que son más influyentes en Twitter que dentro de su propio periódico. O sea, el tema ya se complica mucho más y eso abraza también la integración entre el online y el offline. Y luego lo veremos. ¿Vale? Definir el ecosistema digital existente. ¿Qué tenemos que hacer con Vitalista? Chicos, ¿tiene canales sociales abiertos? Sí. ¿Cuáles son? Pues los analizamos. Tiene un Twitter, tiene un Facebook, tiene un canal de YouTube, tiene un blog, tiene una página web. ¿Cómo interactúa todo eso? ¿Funciona? ¿Sirve? ¿Sirve para el posicionamiento que hemos planteado para mi producto? O a lo mejor no. ¿Cuántos tenéis en vuestras compañías canales creados y cosas hechas ya? Diría que prácticamente todos, ¿no? ¿Con qué estrategia? Si te pregunto, ¿tu compañía a qué se dedica? A tu inventora. Vente a distancia de vino. ¿Y con qué estrategia hables un canal social? ¿Y cuál puede ser la interacción, por ejemplo, entre tu canal de Twitter y tu blog? La integración o la integración entre tu canal de Twitter y tu blog, si te lo tienes. ¿Y cómo se integra? O sea, ¿cómo tú pones un post en un blog y qué haces con ese post en Twitter? Cuidado también con esas cosas, ¿eh? Con las automatizaciones, con los RSS, con las publicaciones automáticas y demás, ¿vale? Porque también hay gente que te dice, no, esto te programa cuatro cosas y te pongo un tuit cada cierto tiempo. ¿Vale? Cuidado también con las programaciones automáticas. ¿Vale? ¿Cuáles son los canales de partida? Todos cumplen los objetivos planteados. O sea, una vez que me replanteo cuáles son mis objetivos, cuál es mi producto, cuál es mi posicionamiento, tengo que ver si los canales que tengo actualmente están jugando a favor de esos objetivos o no. ¿Vale? Porque a veces no es así. ¿Cuáles mantienes, cuáles eliminas y por qué? O sea, esa definición también es interesante porque muchas veces se tiene que cargar canales. O sea, alguna vez he trabajado con compañías a las cuales el primer paso ha sido, me voy a cargar el Facebook y el no sé qué. ¿No? Pero si dice el presidente que eso... ¿Vale? Bien. ¿Cuáles funcionan mejor y qué significa funcionar mejor también? ¿Vale? El tema de seguidores, el tema de difusión, el tema de que la gente interactúe o no interactúe. ¿Vale? ¿Cuánto te cuesta la interacción de un canal como Facebook, por ejemplo? Últimamente sí, pero yo en el año 2000... 2000, 2000, ¿qué? 2010, 2011, estuve llevando a Spaner. Y en Spaner estamos manejando una comunidad en Facebook de casi 100.000 usuarios. Y mucho con promociones y captaciones. ¿Cómo le captábamos seguidores para Spaner? Promoción de fin de semana de un sorteo y con eso captabas 5.000 o 6.000 seguidores. Entonces 5.000 o 6.000 seguidores, ¿cuántos creéis que tenían ganas de volar, pagar un billete después? Ninguno. Prácticamente ninguno. ¿Vale? Sobre todo si tienes en cuenta un poco el porcentaje de parados que hay y la cantidad de gente que está en su casa captando promociones. Y temas de grupones y grupones y demás. ¿Vale? O sea que también cuidado con la captación masiva de usuarios porque luego no te sirven para nada. Y luego además es una comunidad bastante poco fiel. Que si luego tienes un problema de que has perdido una maleta, los primeros que van a meter caña van a ser esos. ¿Vale? Bien. Y aquí tenéis, os dejo algunos esquemas. De hecho, algunos de ellos desarrollados también por alumnos para que veáis cómo podéis... Por cierto, la presentación la vais a tener. O sea que os veo aquí algunos sacando fotos y tocando notas demasiado. Vale, vais a tener. Este esquema lo podéis duplicar perfectamente para vuestra compañía. Tienes una web. ¿Qué cuento? Tengo blogs. Tengo Twitter. Tengo YouTube. Tengo Spotify. Tengo lo que sea. Bueno, pues lo defino y defino un poco la interacción entre cada uno de ellos. ¿Vale? Y cuál es mi mapa. Y cuál me quiero cargar. Pensad también que todo eso tiene un coste. Cuanto más canales voy a manejar, eso tiene un coste de gestión. ¿Vale? De interacción entre ellos. Segmentación de targets. ¿A quién va a dirigir el producto de Vitalista? O sea, reducción de peso, 24 horas. Es un programa que la gente contrata por 17,95 al día. Y lo contrata durante un mes, dos meses. Te lleva la comida seis días a la semana. Y consiste en que te dan de comer durante todo el día. O sea, te dan para desayunar, la comida media mañana, la comida, un poquito de merienda y la cena. ¿Quién va a contratar ese servicio? Rápido, venga. Ancianos. Ancianos. Solteros. Paso palabra. Deportistas. ¿Qué más? ¿Eh? Alguien que tenga sobrepeso. Es que hay que decirlo, ¿no? O sea, que hemos soltado cuatro o cinco cosas y nadie ha dicho, oye, pues el que tenga sobrepeso. ¿Vale? Pues ya está. ¿Cómo encuentro a alguien que tenga sobrepeso? En la red. O sea, yo comparto que estoy en la montaña corriendo, que estoy dando una charla o qué. Pero yo no comparto que tengo sobrepeso. O sí. O sea, ¿cuántos amigos huesos están compartiendo proactivamente todos los días? Peso 85 kilos. Son las 9,03. ¿Vale? O sea, este caso es súper bonito porque trabaja muchísimo la reputación y con temas de identificación de segmentos de usuarios muy poco evidentes. Y muy poco declarados en redes sociales. O sea, por eso he traído este caso, ¿eh? Porque es complicado de narices. No, seguramente muchas de vuestras compañías también son complejas y demás. Pero este tiene unas cositas ahí que dices, ¡buah! O sea, tú declaras todos los días que 10 meses... O sea, hay gente que sí, pero hay gente que, oye, que le da vergüenza, que no quiere comentarlo. ¿Vale? ¿Cómo los identifico? Hacemos una segmentación sociodemográfica. O sea, huyamos del marketing tradicional. 25 a 35 años, clase media, media alta. Eso no existe en Internet. ¿Eso lo habrán dicho o no? ¿Se lo han dicho, Alberto? O sea, la segmentación sociodemográfica no existe en Internet. No hay manera de identificar. O es bastante complicado identificar. ¿Vale? Por mucho que te digan que luego hagas una planificación digital de medios y compres en no sé qué soporte. Y eso tenga una segmentación. Hay herramientas para más o menos ver cosas. Pero en redes sociales es muy complicado. Tú no sabes qué perfil está detrás y cómo está interactuando. O sea, pensar que la única manera de identificar segmentos que pueden ser interesantes para mi compañía es al ver cómo interactúan ellos con el contenido que yo estoy publicando. ¿Vale? Y aquí la imagen mental que tenéis que tener es como si fueras a pescar. A mí no me gusta pescar. ¿Pero alguien pesca por aquí? Por allí. ¿Vale? Entonces, dependiendo del anzuelo, dependiendo del tipo de caña, dependiendo del gusanito o la cosa que le pongas, tal, pues hay unos que pican y otros no. ¿Vale? Pues el gusanito, el anzuelo, tal, es el contenido. Y muchas veces lo que hacemos en redes sociales es pruebo, pruebo. Público un contenido, veo cómo funciona, cómo interactúa la gente y si interactúa más o interactúa menos o le interesa más o menos, pues es que tengo que ir por ahí o tengo que ir por acá. Todas las compañías, ¿eh? O sea, te estoy hablando de grandes compañías. La paradigmática a nivel de desarrollo de contenidos digitales es Coca-Cola. Esta es la misma tesitura de saber exactamente cómo interactuar a través de redes sociales con sus usuarios y qué contenido tienen que generar. Todas. ¿Vale? O sea, que eso es muy importante. ¿Cómo voy a trabajar con ellos? ¿Cuáles son los canales más adecuados para llegar a ellos? ¿Vale? ¿Cómo sé si los deportistas, como decía, y se están en Twitter o si la gente que tiene sobreempreso está en Facebook? ¿Vale? Para eso utilizamos la escucha. Y luego tengo que priorizar mis segmentos. O sea, no podemos ir a todos. Otra vez, hay decisiones que según vais viendo cómo va avanzando el plan, tienes que ir tomando, tienes que ir decidiendo, y lo tienes que ir definiendo. ¿Vale? Y aquí tienes un esquema para que lo utilicéis. Segmento A, B, C, D, E. Que podéis poner ahí embarazadas, ancianas, gente con sobrepeso, deportistas y gente que le gusta leer libros. Y estáis viendo en columnas diferentes canales. ¿Vale? Que son ejemplos. Aquí podéis poner un montón de canales más. Y en cada una de las celdas, lo que os pido que pongáis es la intensidad con la cual quieres comunicar a ese segmento en ese canal. ¿Vale? O sea, el diagrama de quesitos tipo trivial, lo que te está diciendo es, con más o menos intensidad, quieres comunicar a uno u otro segmento. ¿Vale? Esta matriz es estratégica y fundamental. O sea, si tú te pones a completar esa matriz, lo que acabas decidiendo es, joder, si pongo pelotitas en todas las celdas, ya estás pensando en el coste, me va a salir una fiesta relativamente cara. Con lo cual, ¿qué decisiones tengo que tomar? Pues o quito segmentos o quito canales. O quito segmentos y canales. O quito segmentos y canales y también disminuyo o aumento la intensidad dentro de cada cruce. ¿De acuerdo? Y la única manera en la que puedo tomar esto es estando informado. ¿Y cómo estoy informado en redes sociales? Escuchando. Monitorizando durante un tiempo medianamente largo para saber cómo funcionan las cosas. ¿Vale? El primer punto que tenéis que hacer para lanzar una estrategia de redes sociales es escuchar, que es muy poco español. ¿Vale? Lo de escuchar antes de hablar no se suele hacer casi nunca. Pues en redes sociales se tiene que hacer. Y no te puedes imaginar lo que me ha costado a mí en proyectos más o menos gordos y demás estar diciéndole a un presidente, un consejero de legado, un director de marketing, espérate, que no vamos a lanzar todavía Twitter. Vamos a estar tres meses escuchando. ¿Pero a quién? Pues a tu competencia, a otras compañías, a tu propia marca. Y con eso ya planteas un plan específico, pero informado, o sea, con datos para hacer esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por cierto, ya que veo que no lo preguntáis. Diferencia entre blogging, blog marketing y foring. Digo, porque el tema ese también, como somos tan frikis, es solo lo que mola es soltar cuatro palabras y ya te dejan fuera de juego. ¿Cuál es la diferencia? ¿Foring? Dime, ¿qué es? Sí. Ni idea. ¿Qué puede ser? Lo habéis dicho antes, foros. Foros. Foring es participar en foros. ¿Vale? Cuidado con el tema de los foros también, ¿eh? Conocéis en femenino.com uno de los foros más. O coches, forocoches. O sea, hay muchos foros en los que la gente participa. Hay también determinadas reglas de participación. Algunos son muy influyentes, también son muy segmentados. Bueno, foring es participar en foros. Blog marketing es hacer relación con blogueros. ¿Vale? Y en general con influenciadores. Y blogging es escribir un blog. ¿Vale? Digo, son cosas ahí que son palabrejas medio raras. A veces se confunden. Y aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Habéis hablado de target. Pues mira, justo. Ah, no, mira. Este me gustó mucho. Este es de unos alumnos que dicen singles con altos ingresos. Oye, pues es que lo de vitalista mola. Bueno, quieren cocinar. Tienen la encimera de su casa y no lo han usado en su vida. Pues puede ser un target interesante. Personas con sobrepeso, deportistas. ¿Vale? Con lo cual, la definición del target tiene que estar muy declarada, muy específica. Y también empezar a atisbar qué tipo de contenido le puede interesar a cada uno de ellos. ¿Vale? Y sobre todo pensar, la única relación entre el segmento y tu producto es el contenido. El contenido es el anzuelo. ¿Vale? El contenido es el anzuelo para llegar a tu segmento. Con lo cual, si no tienes bien definido el segmento, va a ser complicado que digas, ¿qué tipo de contenido voy a utilizar? ¿Vale? Bien, estrategia. Pues lo que yo digo, es el grande conocido. O sea, siempre nos lleva mano a la boca con el tema de estrategia y demás. Y como todos llevamos a un entrenador dentro, pues todos somos estrategas. Y aquí tenemos a don José Mourinho. ¿Vale? Me gustaría que os quedases con este esquema. ¿Vale? Un esquema simple, sencillo, tres niveles. Lo primero que hago es monitorizar, escuchar, luego veremos un poco el detalle. ¿Vale? Luego tenemos un comité editorial y de comunicación. Bueno, eso está más planteado para empresas grandes. O sea, cuando entras a una empresa, a una compañía con comité de dirección y demás, tienes once tíos sentados en una mesa y todos van a decidir sobre qué decir. En las redes sociales, ¿ves al presidente decidiendo sobre un tuit? Pues a veces sí, pero lo que intentas evitar es que no sea así. ¿Vale? A lo mejor en vuestro caso, yo he compañías más pequeñas y demás. A lo mejor no sois once, pero plantéate el ejercicio de tener un comité editorial. De pararte un momento a pensar y decir, ¿qué demonio voy a decir este mes en los canales sociales? ¿Vale? Y pelotea con alguien, con un amigo, con un colega, con alguien de la compañía, con cualquier empleado, con tu mujer, ¿vale? Con quien sea, con tu marido. Y te montas un comité editorial, cariño. He aprendido hoy que me voy a montar un comité editorial. Vamos a hablar de... Te permite darle una vuelta a esas ideas, a esas cosas. A lo mejor tú vas muy en una línea y hay otra persona que te da otra visión externa. ¿Vale? Cuidado con los comités editoriales. Lo que te sueles dar cuenta es que están más pendientes de lo que quieres decir por lo que tú eres que de lo que el usuario valora como atributos de tu marca. Por eso es interesante pelotear ese tipo de cosas. Entonces dices, no, es que soy, yo soy, pa, 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 pa. Pero bueno, es que el usuario, mira, hemos analizado la escucha, las alertas y la monitorización y el usuario interacciona más cuando tú dices que eres otra cosa. Y le engancha mejor ese mensaje. O sea, hay descubrimientos interesantes cuando haces este ejercicio, ¿vale? Comité editorial. Y luego la conversación, que ya es la típica labor del community manager. Yo cuando estaba en la agencia, en Sackleton, siempre cuando contrataba a los community managers le decía, te vas a aburrir un montón, chico. De hecho, los contrataba becarios que venían de periodismo, cuarto y quinto, demás, para formarles. Porque no me gusta nada, eso es un mensaje que siempre he dicho, y si buscáis alguna cosa mía en Google y demás, siempre he dicho, el community manager no existe. Hay muchísima infravaloración del rol de community manager. Es muy complicado ser community manager, yo lo reconozco, pero no hay nadie que sea capaz de monitorizar bien, de hablar bien, de tener creatividad, de tener sangre filia, de conocer bien la marca, ¿vale? O sea, la profesión de community manager es tremendamente sobrevalorada. Entonces, el esquema de trabajo que os propongo es, en base a la monitorización, en base al plan editorial, el comité editorial, hay una manera de ejecutar cosas, que es un plan editorial. Entonces, el que ejecuta ese plan editorial es el community manager. Que a lo mejor eres tú, porque tu empresa eres tú y estás tú solito y no tienes nada de... Bueno, pues me pongo la gorra de alertas y me pongo a monitorizar. Y luego me la quito y me pongo la gorra del comité editorial y me pongo a pensar qué voy a decir. Y cuando me pongo delante del Twitter, ya sé, ya he pasado por el proceso. ¿Vale? Y no me caliento, no digo, voy a publicar no sé qué. No, ya he escuchado, ya he decidido más o menos lo que voy a decir. ¿Vale? Cuando monto talleres de ese tipo, os obligo a escribir tweets. Porque es muy complicado escribir tweets. Es que de 140 caracteres es complicado llenarlos. Bueno, aquí tenéis diferentes esquemas, ¿vale? En los cuales, por ejemplo, para diferentes compañías participan todos y cada uno de los departamentos. Es importante que participen muchos departamentos también con una compañía relativamente grande. ¿De acuerdo? Se desarrolla a través del comité editorial ese plan de contenidos y luego un equipo de medios sociales trabajan cada uno de los medios sociales que están manejando. Para pensar que en las compañías relativamente grandes, en proyectos complejos, hay equipos. Hay gente que es muy estadista, hay gente que es muy documentalista, hay gente que escribe muy bien, hay gente que tiene mucha creatividad. ¿Vale? Pero el superman del community manager no existe. Yo no lo he conocido todavía. Estrategia de escucha, monitorización. ¿Vale? Lo que comentábamos. Empezamos por el tema de las alertas. Aquí sí que os voy a dar un tip. ¿Vale? Porque seguramente los que tengáis alertas, hay una cosa, o me lo podéis decir si lo hacéis, que probablemente no hagáis. ¿Vale? Alertas de Google. Entonces, primer resultado, alertas de Google. ¿Qué hago yo si quiero encontrar resultados sobre mí? Pues digo, voy a poner Rodrigo Miranda. ¿Vale? Y bueno, aquí salen cositas. Afortunadamente, fíjate, las dos son mías. ¿Vale? Normalmente, a nada que tu nombre sea relativamente conocido, y en mi caso pasa, porque hay casualmente un esquiador acuático chileno que genera, pues el 90% de las noticias vinculadas a Rodrigo Miranda. ¿Vale? Con lo cual, si yo no quiero recibir ese ruido, probablemente los que tengáis alertas os haya pasado, tienes que filtrar esos resultados. ¿Y cómo filtras un resultado en una alerta? ¿Cómo filtras? Muy bien, aquí tenemos al señor avanzado del curso. Palabras clave negativas. Es decir, que si yo no quiero recibir resultados vinculados con esquí o con chile, por ejemplo, ya que chile no es hombre también, pues le pongo palabras clave negativas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, con esto lo que estás definiendo es una alerta filtrando el ruido. Que es muchas veces lo que pasa cuando tienes sistemas de monitorización. Que te pones a escuchar un montón de cosas y que la mayoría del ruido es ruido. Y no te permite tomar prácticamente ninguna decisión. ¿Vale? Con lo cual, veis que pones la dirección de correo electrónico, le das al botón de crear alerta y ya está. O sea, que primer ejercicio, la bot.me. Segundo ejercicio, todo el mundo sale de aquí con su alerta definida. ¿Vale? En su nombre, en su compañía, de... Cuidado con hacerlo sobre la pareja, ¿eh? Sobre tu mujer y tal. ¿Vale? Bien, aquí tenéis un poco la estructura también, para que sepáis cómo funciona. O sea, hay un tema de captura de información, esa información se procesa a nivel de menciones, y luego hay sistemas de análisis semántico y análisis cualitativo que te permiten obtener información. Cuando manejas un sistema de monitorización relativamente complejo, pasa esto. ¿Vale? Es decir que, te viene muy bien capturar menciones, pero luego tienes que hacer algo con ellas. Tienes que saber si son positivas, si son negativas, y qué tipo de decisiones vas a tomar al respecto. ¿Vale? Aquí tenéis diferentes ejemplos. He participado, por ejemplo, en el lanzamiento de la cambio de marca de Telefónica Movistar. Estaban monitorizando qué atributos de la parte de Telefónica fija se trasladaban a lo largo del tiempo a la marca Movistar. ¿Vale? Eso fue un proyecto bastante chulo. O el lanzamiento, por ejemplo, de la otra correa de la salida a la bolsa de lotería se ha puesto hasta el Estado. Pues había un sistema de monitorización específico en tiempo real que cualquier noticia que se produjera sobre esto, en un proceso además de salida a la bolsa bastante complicado, con un montón de medios de comunicación, en un sentido y en otro, tirado de un par de un lado para otro, pues se extraía esa noticia y se reaccionaba. O sea, había un protocolo donde incluso el director de comunicación podía decir o emitir una nota de prensa que contradijera alguna de las cosas que habíamos escuchado en online. ¿Vale? O sea, eso cada vez se produce más. Crisis que parten del online y acaban teniendo una vertiente offline. ¿Os acordáis del caso de la Noria? ¿Vale? Del tema de la retirada de la publicidad, donde un bloguero puso un post y de repente eso se hizo... ¿Vale? Pues el bloguero que puso un post es un bloguero que tiene 10.000, o tenía en su momento 10.000 visitas al mes. O sea, que no era la bomba. Pero claro, justo ese señor, Lelén, los señores de la revista Vanitatis, que es un diario online que tiene un millón de visitas al mes. Y el tema se hace un poquito más grande. Y dos o tres que están en Vanitatis resulta que trabajan en una radio que tiene un millón 300.000 de audiencias por la mañana. ¡Bumba! ¿Vale? Se va haciendo cada vez más grande y lo que es una pelotita online de repente offline y salen los periódicos y no sé qué, movida. ¿Vale? Ese soy yo. ¿Vale? Eso es lo de menos. Entonces, lo que quiero también que veáis que también suele ser un paso interesante. O sea, eso que está en pantalla hablando de Social TV es un tuit. ¿Vale? Enviado un determinado hashtag que yo lo filtro y digo, pues lo publico si me gusta y si no, no lo publico. ¿Vale? ¿Pero qué hay detrás? Hay esto. O sea, voy a poner cuatro o cinco paneles que un ejemplo de fútbol pero podemos poner cualquier ejemplo. Tengo otros más complicados de otras marcas y tal pero eran menos evidentes de ver. Pues dices, gente, mogollón de gente enviando tweets 10.000, 15.000 por partido ¿y qué haces con esa información? Pues lo que me dé la gana. Por ejemplo, análisis de sentimiento por equipo. Oye, ¿qué equipo tiene mayor afinidad y qué equipo tiene menos afinidad? ¿O qué seguidores publican tweets más favorables a un equipo o a otro? Bueno, pues aquí tenéis un primer ranking para la primera jornada de la Champions para la ida con los diferentes equipos. La altura de las barras es el volumen de mensajes y el que sea verde, amarillo o rojo pues es la intensidad de la positividad o negatividad de los mensajes. ¿Vale? Con lo cual ya tienes una primera sensibilidad de cómo son las cosas. Esto te lo puedes hacer a mano. O sea, te coge las alertas de Google te las envuelcas a una Excel y tú uno por uno vas diciendo esta mención es positiva esta mención es negativa esta mención es neutra. ¿Vale? Te digo porque las herramientas de ese tipo o sea, lo hacen bien en un 40-50% de las veces. El otro 50% se equivocan. No pillan ironías no pillan... El otro día ¿qué grande la sección de Celebritunes? Grande ¿grande? ¿positivo? ¿o no? ¿o tiene ironía? ¿o no lo sé? ¿o es que este es un tío que está metiendo caña y el mensaje anterior iba vinculado porque le estaba metiendo caña? Entonces, ¿vale? Entonces, las herramientas no son automáticas en el sentido de ser inteligentemente suficientes como para detectar bien el sentimiento. ¿Vale? Esta gustó mucho el jugador más tuiteado, ¿no? O sea, ¿qué jugador en el partido era el más tuiteado? Y aquí tuve una pequeña discusión con el periodista con Roberto Gómez que decía esto no lo entiendo pero es que Cristiano Ronaldo tiene 9 millones de seguidores en Twitter entonces ¿cómo no puede estar ahí? Pues no tiene nada que ver o sea, una cosa es el número de seguidores que tenga Cristiano Ronaldo que efectivamente tiene 9 millones y pico y otra cosa es dentro de ese hashtag Champions 2 ve cuánta gente ha mencionado ese jugador ¿Vale? O sea, son dos conceptos totalmente diferentes ¿Vale? Una cosa es la gente que te siga en el momento en que tú mandes un mensaje tienes una audiencia posible de 9 millones de personas y otra cosa es cuánta gente positivamente está hablando de ti ¿Vale? Esos son dos conceptos totalmente distintos ¿Vale? Esta también gustó mucho que son las jugadas polémicas o sea, hay una polémica que se produce en el campo y otra polémica que se produce en la tertulia que determinadas tertulias son más agresivas que otras y luego en Twitter todo eso tiene una representación pues es ver exactamente qué menciones se producían y de qué orden y sobre qué temas alrededor de las polémicas entonces tenemos faltas fuera de juego manos, penaltis, tarjetas menciones generales sobre el árbitro bueno, con eso estar viendo cómo está interactuando la gente a ese nivel o sea, fijaros que estamos sacando de un tuit ¿Vale? De un tuit un conjunto de tweets ¿Vale? Todo esto y luego está a mí me metieron caña porque se me olvidó poner en el mapa a canarias me metieron caña en Twitter pero vamos ¿Veis un mapa? que la mayoría de la gente ya cuando tuiteas y tú sobre todo eso lo sabéis ¿No? O sea, en el iPhone y cualquier smartphone si tienes que activar la localización cuando envías un tweet si lo tienes habilitado así se geoposiciona ¿Vale? O sea, que cuidado cuando digáis estoy en Madrid haciendo no sé qué resulta que estás en Barcelona porque eso se puede Cuidado con eso Digo porque tengo un amigo que lo pasó Aquí lo que estáis viendo es un mapa que te está diciendo el volumen de mensajes que se están enviando y de sentimiento con lo cual estás viendo oye, qué zona geográfica es más positiva más negativa y demás Esto fue la primera jornada Tengo ya el de la el de la segunda y sobre todo ¿Alguien vio el partido del Málaga? O sea, el partido del Málaga fue súper divertido porque estaba toda España animando al Málaga Entonces se ve como toda España envía tweets positivos verdes desde todos los lugares sobre todo una bola verde gorda en Andalucía pero en toda España ¿Vale? Con lo cual, bueno Tengo más Hay una cosa muy bonita también que vimos el otro día que es cómo las televisiones por ejemplo deben permitir la interacción con el contenido ¿Me gusta una sección o no me gusta? Pues el otro día se sentó el imitador ese Javier Valero a aguantar el panel que yo le mostraba que decía oye, la sección de celebritum ¿Gusta o no gusta? ¿En qué porcentaje gusta o que no? ¿Vale? O sea, las cosas van por ahí ¿Vale? ¿De acuerdo? Dudas, preguntas o sea, es un sistema de monetización un poquito más complejo pero lo que quiero que os quede muy claro es una cosa son los mensajes y otra cosa es la información que yo puedo sacar para tomar decisiones que es o sigo con ese colaborador o no Tengo otro ranking que no he mostrado y que no salga de aquí que es el sentimiento que generan los contarturios ¿Vale? Dime Pregunta ¿Puedes dar algún nombre de alguna herramienta de tracking? Google Alerts O sea, en esto insisto mucho y me pasaba con compañías grandes hasta que no te hartes de procesar 3.000 mensajes en un día no pases de Alerts ¿Vale? Primero empiezas con las alertas de Google si me dicen no, porque también tengo a lo mejor temas en tiempo real bueno, pues te pones con la búsqueda de Twitter ¿Vale? Y a partir de ahí te pones a tipificar las menciones en un Excel ponen las positivas negativas o neutras y hacer cositas con ellas ¿Vale? En vuestro caso no sé qué volumen de menciones tendréis pero que serán 10, 15, 20, 50 al día no sé ¿Vale? Y ya cuando sea un poco de volumen un poco complejo ya pasamos a una herramienta ¿Vale? Porque veo gente decidiendo sobre herramientas gastar 2.000 euros al mes una herramienta de monitorización y no sabe lo que tiene que hacer ¿Vale? Y sobre todo no sabe qué información quiere sacar O sea, las herramientas de monitorización como veis son como un oráculo O sea, yo monitorizo ¿Y luego qué información quiere sacar? Me da la gana O sea, quiero poner esto como si quiero poner yo qué sé el porcentaje de gente en Twitter que habla sobre los disparos con la pierna izquierda Da igual O sea, puedo sacar lo que me dé la gana Entonces, yo insisto mucho en esto O sea, define primero qué tipo de información quiere sacar en los sistemas de monitorización te lo curras a nivel manual con alertas y cuando estés harto de procesar mensajes voy a buscar una ¿Vale? Ya si queréis ahí me escribís ¿Vale? Pero hay hay algunas razonablemente baratas y buenas ¿Vale? Cuadro de mandos ¿Vale? La combinación entre objetivos estrategia, acciones y métricas ¿Vale? Aquí os pongo una guía un poco para que esas métricas tengan sentido O sea, las métricas tienen que ser con un tema temporal tienen que ser evolucionables en el tiempo y tienen que ser cuantitativas y cualitativas ¿Vale? Con lo cual las métricas son interpretables ¿Vale? Por mucho que digan ¿Esto es un dato objetivo? Sí, pero ¿Es un dato objetivo el número de seguidores? Lo es ¿Vale? Pero si te pones a desmenuzar los seguidores ya no solo por el número sino porque a lo mejor dos canales de Twitter equivalentes con el mismo número de seguidores hay uno que tiene más calidad que otro porque el conjunto de seguidores de uno tiene más calidad más reputación más grado de influencia que el otro ¿Vale? Con lo cual hay datos cuantitativos que pueden ser interpretables ¿Vale? Y bueno siempre digo fácil es de entender por el equipo de trabajo o sea no os podéis imaginar la cantidad de reuniones que he tenido con gente presentando cuadros de seguimiento de métricas donde mirabas al equipo y el equipo no tenía ni idea de lo que estabas hablando o sea si no entiendes una métrica pues no la pongas ¿Vale? Bien y luego que dirijan la opción a través del comité editorial y las funciones del community manager ¿Os acordáis? Monitorización comité editorial y intervención y community manager porque esas métricas dirijan la intervención ¿Vale? O sea que lo que vayáis haciendo vaya en la dirección de esas métricas ¿Vale? Y aquí tenéis también un ejemplo que es cómo plantear una métrica y yo siempre lo que os digo insisto mucho es que esté ligada a una métrica de negocio en este caso es un sistema de call center ¿Cuál es el objetivo de negocio? Mejorar los resultados financieros Bueno, toma eso para esta y para cualquiera para todas las vuestras y para... ¿Vale? ¿Cuál es la métrica de negocio? Reducir las llamadas al call center ¿Vale? ¿Y cuál es la métrica social media? Porcentaje de peticiones resueltas en canales sociales ¿Vale? Nosotros en mi por ejemplo invitamos a la responsable de canales sociales de Vodafone que tiene un equipo de 30 personas solo para gestionar interacción social y clientes en canales sociales que bueno que sea de Vodafone o telefónica vaya porquería y tal tiene un curro o sea te pones a analizarlo y lo que contaba en clase y tal es alucinante 30 personas solo para interactuar con los ¿Vale? Y su métrica es esta porcentaje de reducción de llamadas mes a mes y cuántos casos se está resolviendo gracias a los canales sociales Twitter, Facebook un foro si alguno está en Vodafone o cualquier compañía lo podéis probar de hecho están utilizando cada vez más el tener gente motivada que yo le llamo o sea un usuario que de repente dice chico este usuario de las consultas que están poniendo es que ha resuelto el 20% porque es un máquina le mola el tema y es un friki de los smartphones y cuando alguien pregunta cómo se configura no sé qué teléfono el tío lo responde y es de Vodafone no, no, no es de Vodafone entonces identifica esos champions y retribúyelos ellos están con un programa de fidelización de influenciadores en redes sociales o sea imaginaos gente que la retribuyo con puntos para conseguir a lo mejor un mejor teléfono una tablet y a lo mejor no es cliente mío pero es que me está resolviendo un problema operativo ¿vale? bueno y aquí os pongo diferentes ejemplos también para que no solo queden ¿vale? tenéis para diferentes herramientas o para diferentes acciones qué métrica voy a utilizar desde el número de visitas mensuales número de comentarios número de visitas al canal por ejemplo para YouTube número de visualizaciones número de suscriptores cuidado con los con los contenidos de vídeo ¿eh? no me da tiempo a entrar en esto pero estoy harto de ver vídeos corporativos de 3 minutos no sirve para nada un vídeo corporativo de 3 minutos ¿vale? o sea es algo que para el ego del propietario de la compañía o sea si queréis meter algo en YouTube intenta que esté como mucho a 2 minutos pero siempre la recomendación ideal es 1.15 ¿vale? minuto 15 y con eso aseguras que la gente más o menos lo vea y siempre con una llamada a la acción al final ¿vale? intentar que la visualización sea completa porque si no no se cuantifica o sea si tú ves un vídeo en YouTube y te paras un segundo antes de que termine no se cuantifica como visualización ¿de acuerdo? así que intentar que los vídeos sean atractivos cortos no pongáis un faldón de agradecimiento de 10 segundos al final pues la gente abandona ¿vale? bueno acciones por canal y target ¿qué voy a hacer en mis canales? voy a hacer lo mismo para todos va a ser diferente por canal bueno aquí tenéis también algunas matrices que os pueden venir bien lo que tenemos arriba aumentar cota de mercado incrementar valor del cliente aumentar el rollo de las acciones de marketing son objetivos generales que a lo mejor podrían estar planteados en la primera etapa del análisis que hemos hecho ¿vale? y lo que tenemos que ir viendo por ejemplo es cómo va casando en las diferentes acciones que voy a ir haciendo ¿vale? de nuevo una matriz estratégica que os clarifica un poco el esquema para ver cómo voy a ir trabajando cada uno de los canales en función de los objetivos que tengo ¿vale? o sea yo con eso insisto mucho porque he visto muchas implementaciones de planes de social media que es ponerme a chatear o como yo le llamo ponerme a conversar ponerme a publicar contenido pero con ninguna orientación estratégica y es que no tiene nada que ver o sea si yo quiero incrementar el valor del cliente estoy hablando de fidelización con lo cual voy a utilizar unos canales diferentes así hablo de difusión ¿vale? y si me lo queréis llevar al extremo si quiero hablar de fidelización probablemente use Facebook y si quiero hablar de difusión probablemente use Twitter ¿vale? porque una herramienta sirve mejor para un adjetivo que otra ¿vale? y cuando ya he hinchado el Facebook pues a lo mejor me monto un sistema privado de comunidad ¿vale? un entorno de cocreación que se llama ¿vale? y con eso ya identifico a mi usuario y si tengo un entorno de cocreación privado pues a lo mejor ya lo vinculo con mi CRM y con eso ya conozco quien me está interactuando ¿vale? creo que he sido muy vehemente en esto ¿no? bien y para que no todo quede con demasiada estrategia y demás la fichita de un canal o sea yo voy a coger un canal y ¿qué tengo que hacer con él? ¿vale? y aquí es un poco lo que os digo mini plan dentro del plan necesito una lupa que define exactamente lo que voy a hacer ¿vale? y aquí tenéis un ejemplo pues si decido después de todo el rollo que os he echado y todo el análisis estratégico y todos los objetivos y todas las métricas y demás que voy a abrir Facebook pues me hago una fichita para Facebook y digo ¿cuáles son mis objetivos? para Facebook captación de clientes potenciales error bajo mi punto de vista dependiendo del producto pero suele ser bastante complicado especialización de clientes y aumentar la comunidad ¿vale? ¿cuáles son las métricas a seis meses? crisis de campañas de Facebook a una landing page rato de conversión número de fans likes define las métricas y ponte unos objetivos y con eso mídelos o sea no te pongas doce métricas por canal porque va a ser imposible de que las sigas pero ponte una dos principales y con eso vas viendo cómo va ¿vale? ¿cuál es el plan de acción que vas a hacer? ¿vale? promociones vas a hacer campañas de publicidad contenidos propios ¿de acuerdo? hasta esta fichita es muy sencilla o sea si eliges la matriz que os he dado de segmentos canales los quesitos del trivial decides tres o cuatro canales te haces cuatro fichas de estas y ya tienes tu plan para empezar a trabajar ¿vale? se lo das a tu sobrino que es un poco espabilado y dices venga tira con esto empiezas a trabajar ahí con algo pero tú le das la parte estratégica va a ser que tu sobrino te ponga un mensaje que tú no estés de acuerdo y la lies ¿vale? un calendario global cómo pongo todo esto junto y luego algo que es muy interesante sobre todo en social media la estacionalidad ¿vale? a mí que me gusta la montaña y correr por ahí el trail y tal lo que es los picos y los valles ¿vale? o sea mola mucho cuando tengo una campaña y cuando tengo algo que decir pero cuando tengo un valle y no tengo nada que decir en social media ¿qué digo? imaginaos el comité editorial una semana después de haber hecho una campaña y ya ha terminado nos sentamos todos en esa mesa ¿qué hablamos hoy? ¿qué decimos? una marca como Siemens hablando de ciudades inteligentes ¿de qué hablo? mirar a pasar la bola esta del desierto la gente sin ideas no se me ocurre nada ¿vale? o sea pensar esos momentos ¿vale? no siempre puedes estar en pico ¿de acuerdo? eso hay que plantearlo muy bien ¿vale? luego dependiendo de las preguntas porque quiero dejar un ratito para preguntas si me da tiempo os pongo un vídeo del lanzamiento de Orbit es antiguo pero me gusta porque muestra todo o sea con este lanzamiento conseguimos que Pedro J hiciera una rueda de prensa entre comillas a blogueros y en ese momento Pedro J no tenía Twitter ¿vale? o sea que que fue bastante interesante el caso ¿vale? aquí os pongo el decadaje también entre lo que es un trending topic y la búsqueda o sea pensad que el tiempo real tiene un impacto pero que luego ese impacto lo vais a encontrar en el buscador pero con un cierto decalaje de 3-4 semanas ¿vale? con lo cual pensad que cualquier movida que se produzca en ese momento tiene un decalaje hacia atrás ¿vale? y aquí tienes un esquema de un plan de acción on-off integrado o sea tampoco le voy a dar mucha más vuelta pero pensad o sea quiero dejar esa transparencia para que penséis que cualquier acción que estés iniciando en redes sociales va a tener un impacto offline o debería tenerlo o debería estar sincronizado ¿vale? nosotros en Shackleton por ejemplo hicimos muchas campañas que nacían del online y que al final acababan en un telediario y eso lo tienes que tener planificado de entrada porque si no no lo consigues ¿vale? no digo que vais a acabar en un telediario pero a lo mejor determinadas cositas que tú quieras pulsar y tocar con determinados influenciadores acaba llegando un medio de comunicación sectorial y el móvil está sonando si además es que salvo que sean de mil niños ¿quieren ir a buscarlos al cole? no vale te lo dejo por aquí ¿me lo guardas? por favor perdón ¿vale? bueno plan de publicación por canales ya entramos un poquito más en detalle para cada uno de ellos esto es un esquema del comité editorial ¿vale? tenemos a la izquierda los puntos de entrada que pueden ser los objetivos de presencia la monitorización esta cosa tan rara que veis aquí abajo objetivos SEO SERPs es lo que os hablaba del SEO reputacional el impacto de la primera hoja de resultados hay veces que se crean canales solo para ocupar espacios en la primera hoja de resultados ¿vale? eso por ejemplo lo hicimos al principio con Orbit dijimos ¿cómo voy a lanzar aquí? a lo mejor tengo opiniones negativas tengo un montón de blogueros hablando de mí que probablemente cuando la gente busque estoy incluso por encima de la página oficial preparo una batería de canales para tener protegida la primera página de resultados con canales propios por eso os digo About Me LinkedIn o sea si optimizáis vuestro About Me o vuestro LinkedIn para búsquedas en vuestro nombre y apellidos a no ser que coincida con el nombre de algún actor o de nuestra reputación pues probablemente tengáis esos canales en la primera posición de la búsqueda ¿vale? comité editorial trabaja los contenidos y esos contenidos son una guía de intervención al community manager ¿vale? y aquí tenéis ejemplos también de cómo es ese proceso editorial cuál es el eje de comunicación cuál es la acción cuál es la descripción de esa campaña mecánica información que estás haciendo sobre esa campaña la planificación a nivel mensual por semana y la planificación específica día a día hora a hora de lo que vas a publicar ¿vale? fijaos de dónde vienes zoom amplio planificación seis meses detallada por semana día a día con el mensaje concreto y específico ¿vale? esa es la traslación a un plan de comunicación y por último tenéis aquí procesos y protocolos la mayoría de los protocolos que implantamos en España vienen de de la armada americana con ver si queréis si hay alguna referencia la puedo dar y es una dinámica bastante sencilla o sea partimos de lo que os decía descubre una mención a nivel del sistema de monitorización y esa mención puede venir de un blog de un foro de una red social de la web puede ser típicamente si es neutro no hago nada pero si es positivo hago una cosa y si es negativo hago otra si es positivo lo suelo registrar a lo mejor la reafirmo la comento si tengo algún canal social y me lo guardo para temas del inbuilding ¿vale? el tema del inbuilding es el apoyo al SEO reputacional no voy a entrar más en detalle pero es conseguir que esa mención o esa página web esté más arriba en el buscador gracias a que yo le doy enlaces ¿vale? no voy a dar una clase de SEO pero es un poco la dinámica si yo voy apuntando a este señor le estoy diciendo lo estoy etiquetando con una palabra es como cuando íbamos al cole a ti te ponen un mote la has cagado porque todo el mundo te conoce con ese mote pues con el tema del SEO pasa igual si tú captas muchos enlaces con la misma palabra clave hacia una página Google entiende que esa página es importante para esa búsqueda para esa palabra clave con lo cual empieza a subir en el ranking ¿vale? quedaos con eso el tema del SEO el inbuilding y SEO reputacional integrado aquí y si es negativa puede ser un troll imaginaos el otro día en la tele pues yo estaba ahí haciendo no sé qué y dice seguro que el gafota se está mirando porno y tal pero es un troll y es tal cual puede ser una broma o una sátira con lo cual bueno pues normalmente es muy gracioso pero no hacer nada con ello y si es un error o es una apariencia negativa entras en este cuadro rojo que es un posible escenario de crisis es decir que si yo voy a dar respuesta aquí más me vale que la respuesta la tenga bien planificada y bien estructurada porque si no la puedo liar más gorda ¿vale? con lo cual si es un error contacto y proporción de información sobre todo el tema de seguros es que estoy reclamando sanitas porque no sé qué yo pensaba que me correspondían pues no mire visiblemente a toda la comunidad le digo el que le voy a dar la respuesta y privadamente le mando un mensaje le digo las condiciones generales de seguro página 38 letra pequeña tamaño 3 dice que no le corresponde esto porque no sé qué no sé cuántos ¿vale? pero públicamente digo que le voy a dar respuesta y privadamente se la especifico ¿vale? o sea ojo pues yo he visto a veces que la gente responde a plan público cosas que a veces sientan mal ¿no? es decir es que no te has leído la página 38 de las condiciones de seguro pues no como todo el mundo ¿vale? y luego si es una experiencia negativa valoro el error y dependiendo de la política de la compañía doy una solución o no ¿vale? ¿cuántas veces os han respondido por una pérdida de maleta o un retraso aéreo en un canal social pues nunca ¿por qué? pues la política de las aerolíneas es no respondo de esas cosas y como mucho te doy un 901 902 para que llames y no solo pierdas la maleta sino que te gastes el dinero con el 902 ¿vale? esa es la política de la compañía y la manera de responder para ir a un protocolo unificado concreto ¿vale? ¿de acuerdo? y bueno carga de trabajo lo que os digo escribir un tweet cuesta un minuto pero prepararlo pues cuesta un poquito más ¿vale? horario de respuesta todo esto ¿vale? aquí tenéis un esquema que no se ve pero vamos que básicamente lo que trata de decir es ¿qué hacer? lógicamente estará ligado a todo el plan que os he definido antes ¿cuánta es la carga de trabajo en minutos? y a través de un precio ahora pues más o menos se está sacando lo que te está costando la receta de todo esto pero fijaros que este cuadro es la implementación concreta en un Excel del cuadro que os decía de segmentos, canales ¿vale? intensidad con los quesitos del trivial y lo está viendo aquí la receta aquí es esto la suma de todo esto con lo que dice ¡qué caro es! bueno pues o te cargas un canal o te cargas la periodicidad o lo que sea ¿vale? y presupuesto bueno aquí tenéis diferentes planes y demás aquí tenéis algunos esquemas también que sí queréis entrar más en detalle pues los podemos ver pero típicamente tenéis que analizar si vais a trabajar con una agencia pues yo recomendaría sobre todo para mí si vais a trabajar con una agencia relativamente pequeña o un freelance y demás ¿qué conceptos debes pagar? analizarlo bien pero ¿cómo pagas un fee? hay un periodo de inicio de arranque del proyecto en el cual tiene sentido que le pagues más y luego periodos en los que le pagan menos y luego si hay picos de campañas de comunicación que van ligadas a cosas que tengas que hacer pues le pagas un extra ¿vale? pero no paguéis fees globales o no paguéis cuotas así globales por cosas que a lo mejor no sabes y luego pensar esto es interesante que subcontrato por qué conceptos debo pagar pensar que hay muchas cosas que a lo mejor podéis hacer vosotros que son sencillas de hacer ¿vale? y no tienen por qué proporcionar los demás ¿vale? y falta el jugador número 12 que es y no voy a entrar os dejo con este esquema que es la tercera cosa o sea cuando tengáis esa presentación imprimís esta última hoja o la ponéis en el cuarto de baño en la puerta en la puerta de cierre del baño y la ha visto los días entonces ya con eso se te queda el social media plan porque te dice planteamiento general objetivos análisis de situación actual segmentación estrategia contenidos costes plan de trabajo o sea ya está la guía esta la tienes perfecta para guardarte la trazas en una chuleta y luego vas haciendo el plan que tengas que implementar ¿vale? si estáis hambrientos de información y de conocimiento pues tengo una hoja con 50 recursos tipificados que mola mucho porque dice ID de recurso nombre fichero del documento fecha de publicación nivel básico intermedio avanzado idioma inglés o español tipo documento vídeo pdf tal páginas 32 siempre es como lectura 30 o sea me meto en una ave tengo 30 minutos pues me leo el informe del IES que habla de los medios sociales en España la visión de los directivos que tengo 15 minutos pues me leo el social media plan de Coca-Cola para empleados o sea perfecto ¿vale? y si queréis más pues en Delicius ¿alguno colección de Delicius? es como mis favoritos en la nube obligatorio también tenerlo que daos una cuenta en Delicius ¿vale? y podéis tener aquí con la etiqueta social media pues tenéis más de 250 referencias específicas sobre social media y que ahora a mí me dejáis de ver pero dentro de 6 meses tú entras en Delicius y probablemente sean 300 350 pues voy etiquetando cositas que voy viendo que son interesantes ¿vale? y ya 13.01 y listo ¿vale? este soy yo corriendo el Ironman de Austria el año pasado listo dudas preguntas cuestiones os he dicho que va a ser intenso o sea la receta la tenéis la alineación está hecha jugador número 12 ¿sabéis cuál es? dime el tiempo para obtener resultados es una carrera de fondo efectivamente o sea hay que tener paciencia o sea no es un tema de lanzo algo y directamente querer verle a la rentabilidad o al retorno de inversión o sea es un tema muy poquito a poco muy poquito a poco ¿vale? sobre todo si quieres tener una presencia permanente y continua ¿vale? si es lanzar un disparo y luego en eso estoy muy cansado de ver implementaciones de planes de social media tipo gimnasio me apunto en enero ostia como tres días a la semana y a la tercera semana ya no voy pues evitad el tipo gimnasio ¿vale? para para el social media ¿cómo desarrollas una estrategia de estas multi país? no tengo una estrategia en España una estrategia en Arman una estrategia en China ¿hay herramientas para traducir que no es aconsejable hay que desarrollar una campaña para cada sitio? sí hay campañas para o sea esto por ejemplo este esquema te sirve aproximadamente hasta te diría hasta aquí hasta el plan de trabajo o sea la parte de objetivos planteamiento estratégico monitorización y demás te sirve más o menos a nivel global si la monitorización la haces también en cada uno de los países luego ya la ejecución sí que es obligatorio que la tengas que ir haciendo por cada uno de los países ¿por qué? porque las redes sociales son distintas el comportamiento del usuario es distinto tienes que buscarte partners locales porque la sensibilidad a la comunicación y lo veis si alguno está trabajando con Latinoamérica no tiene nada que ver decir una palabra u otra o el tono de comunicación o la manera o la aproximación entonces ahí sí que necesitas socio local pero yo rompería un poco el plan en dos o sea haría una visión estratégica también unas fases de despliegue por país porque también es costoso y a partir de la ejecución sí que tiene que ser específica por cada uno de los países el SEO también es otra fiesta totalmente diferente y me refiero a que está muy geoposicionada o sea cuando estás hablando de SEO la estrategia general a nivel de multipaís es te montas un site local para cada país el hosting o el alojamiento por cada uno de los dominios lo haces para cada uno de los países a los que vas y el trabajo local lo tienes que hacer también a nivel de desarrollo de contenidos específicos o sea depende también del producto por ejemplo en idioma español pues puede ser determinados puntos comunes pero hay cosas en las que no puedes identificación incluso también de las IPs a lo mejor para poner incluso precios multipaís hay dinámicas que tienes que ir fragmentando y separando de una forma pero luego también decir o sea lo ideal entre la diferencia entre lo ideal y lo que puedes hacer también es muy grande entonces bueno si vais a Latinoamérica pues a lo mejor empezáis con un blog y con el canal de informativo general en Twitter y con eso vas construyendo un poco base y si fruto de la monitorización estás viendo que muchas de las menciones se están viniendo como veías en el mapa de Latinoamérica ya te está diciendo que país es interesante que entres primero por el volumen de conversaciones ¿vale? o sea que fijaros que ese tipo de herramientas también te vienen bien para tomar decisiones en ese sentido ¿vale? más estáis agotados es que pim pam o sea pero es un tema de luego coger la presentación ¿vale? alineación punto uno punto dos la vas siguiendo y ya está no tiene mucha mucha más historia ¿más preguntas? ¿no? ¿tienen clase después o se van a comer ya? allá hay una pregunta ¿qué dice? y se a comer queda muchísimo todavía ¿sí? vale, vale igual me pregunto un punto pero no lo he explicado bien no, no por ver al ejercicio inicial la gente con sobrepeso sí vamos a identificar estos colectivos ¿vale? una vez que tenemos los colectivos identificados ¿cuál es el siguiente paso? porque hemos empezado la línea de este claro sí, sí, sí porque ya ya hemos entrado ¡pum! primero que estamos hablando de pymes y estamos en otro nivel claro no, no, no pero perfecto no te digo el primer paso es muy buena pregunta porque ahí a lo mejor he entrado demasiado ya en explicar los conceptos y no tanto en llevar el caso guiado el primer punto es monitorizar y escuchar o sea, una vez que has identificado los colectivos a través de la escucha vas a empezar a ver qué tipo de sensibilidad a qué contenido se está produciendo sobre qué canal ¿vale? entonces tú escuchando a nivel de alertas que puedes estar monitorizando tu marca, tu nombre o cualquier palabra clave puedes estar monitorizando dieta, dieta domicilio y demás empiezas a ver dónde se produce la mayoría de las menciones se puede estar produciendo en Twitter se puede estar produciendo en algún blog se puede estar produciendo y con esa información tú ya lo que haces es trazar tu mapa el mapa ese que te estaba poniendo antes de segmentos y canales con ese tú lo vas complicando lo vas completando pero con información real que tú llevas escuchando durante un mes dos meses aproximadamente ¿pero es una cantidad para robar gente de ahí? para ir a pescar en aquellos sitios donde se esté produciendo la conversación y con esa mapa tú vas a tomar decisiones del tipo si yo me voy a orientar porque voy a priorizar el segmento de personas con problemas de obesidad yo estoy viendo que la principal dinámica de interacción se produce en blogs pues lo que voy a hacer es tener un blog y voy a hablar de cómo trabajar el sobrepeso desde un punto de vista de dieta saludable y si voy a trabajar eso voy a intentar luego dinamizar esos contenidos por ejemplo a través de un Twitter porque he visto en la monitorización que parte de los enlaces y de la difusión de esos contenidos se hace a través de Twitter con este, este y este influenciador que además este señor es precisamente un señor que está publicando su dieta en Twitter que ha dicho voy a bajar de peso en dos meses y voy a intentar bajar 10 kilos y este señor lo está haciendo un poco lo que decías antes también lo comentaba por aquí el compañero a lo mejor identifica a estas cuatro personas en las cuales puedes utilizar para que usen tus productos y dices oye tú que has empezado a hacer una dieta me ha funcionado esto lo hicieron así gente cabreada con la dieta Dukan vamos a contactarle estoy haciendo perfil de influenciador si lo ofrezco gratuitamente 5 dietas vitalizas durante un mes si empiezo a hablar de ella y a publicarlo en su tweet y en su blog también me monto un blog para ir siguiendo a esa gente y voy captando tráfico puede ser una acción ¿vale? o sea lo que te estoy diciendo es un poco el esquema de trabajo y a partir de ahí ya tienes que darle vueltas a qué tipo de acciones vas a hacer pero sobre todo disculpan si no soy muy claro en esto lo que pretendo con ese esquema es que las decisiones que toméis sean informadas o sea que gracias a la monitorización tú tengas claro con los datos que estás viendo es por dónde tienes que ir vale no que a ti se te ocurra un día y digas voy a ir por aquí o voy a ir por allá no lo veías por ejemplo en la ficha que te presentaba de Facebook tienes un puntito donde decía activar campañas yo te estoy hablando de planes de redes sociales a nivel de conversación pero luego tú tienes la posibilidad de comprar en Facebook por ejemplo para captar tráfico a esa página que cuando lanzas un canal en Facebook suele ser lo habitual ¿vale? o sea una campaña orientada y específica para esos colectivos ¿vale? ¿más? necesitamos que termine lo antes posible pues terminamos ¿vale? me lo mandan un tweet aquí volador ¿vale? bueno si dudas preguntas y tal tenéis mis datos contactos y todo ¿podrías considerar una actividad mínima de frecuencia de tiempo para considerar que es un depende de la compañía o sea compañía quebrana gran consumo al cliente final te diría que diariamente dos o tres mensajes dos o tres mensajes pero te digo por colectivo y si son compañías que a lo mejor vendéis a otras empresas B2B y demás sería a lo mejor una vez a la semana dos veces a la semana a nivel de posteos en blog y más más selectivo más segmentado ¿vale? en general sin saber exactamente a qué te dedicas o a ver cuál es tu uno está teniendo una actividad es suficiente es tan poca que es muy difícil que tenga repercusión o te aceleras y a veces te vacías de contenido pero piénsate que tu pregunta tiene trampa yo te estoy planteando un esquema que es totalmente contrario a tu pregunta yo te estoy planteando un esquema en el cual tú estás escuchando y a lo mejor da la casualidad que tú estás interviniendo en un canal muy orientado a tu segmento y a lo mejor lo haces una vez al día y ya no es un tema de frecuencia sino que tú estás comunicando exactamente en el nicho en el que quieres comunicar vale o sea yo te he respondido la pregunta por respondértela pero en el fondo está siendo contraria al planteamiento que yo os he dado o sea a lo mejor tú dices no es que he encontrado este nicho voy a utilizar twitter para comunicar no sé qué y aunque tengo 100 seguidores pero son justo los que quería a lo mejor publicas un mensaje a la semana y es que ese mensaje es oro para eso para eso colectivo vale o sea que no es un tema de frecuencia es un tema también de dónde estoy diciendo de quién le estoy diciendo las cosas vale bien usamos el tweet volador en fin ¿no? vale gracias a vosotros damos si podéis dar el aplauso gracias 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 aplausos gracias 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 gracias